Hola a todos, yo soy Oliver Real y vamos a ver ahora un tutorial que es bastante interesante. Vamos a hablar sobre Adobe Audition y vamos a ver cómo podemos crear composiciones auditivas. Vamos a ver cómo realmente es fácil poder crear alguna canción, algún track de música. Es realmente sencillo. Hay programas que se dedican a eso, forman como bloquecitos de audio Inclusive en algunos dispositivos móviles se puede hacer algo como tener una línea de tiempo e ir acomodando pequeños bloquecitos de sonidos y eso corriendo el tiempo hace que se escuche una melodía. Bueno, en Audition también se puede hacer y vamos a ver cómo es bastante sencillo. Básicamente la dinámica es igual. Tenemos pistas Y dentro de cada pista tenemos sonidos De hecho aquí podemos ver cómo aquí hay un tipo de sonido Aquí hay otro, aquí hay otro Vemos cómo van cambiando los sonidos Aquí hay otros sonidos Aquí hay otros sonidos Aquí hay otros, aquí hay otros Y todo esto combinado va a dar una melodía Bueno, vamos a ver cómo realmente es muy sencillo Sobre todo porque tenemos galerías de la página de Adobe Que nos permiten tener ya todos estos pequeños loops Porque son unos loops, son tracks de audio de sonido Que se repiten y se repiten y se repiten Y eso nos va a dar continuidad en nuestro audio Vamos a ver que tenemos muchos para elegir Podemos bajarlos, son gratuitos, que nos brinda Adobe Y es algo realmente fácil Por ejemplo, aquí tenemos esta composición de muestra Vamos a escucharla, vamos a darle aquí play Vemos cómo cada línea de tiempo tiene una intensidad distinta De acuerdo a los sonidos que son Y todo esto va sonando al mismo tiempo Todo esto va sonando al mismo tiempo Vamos a decirle que únicamente se escuche algún track en específico Con la S aquí de solo Para escuchar solamente este track Y vamos a ir viendo cómo efectivamente Todo está compuesto de acuerdo a todos estos tracks Vamos a darle aquí play Aquí vemos este sonido O solo este sonido O solo este sonido O solo este sonido O vamos a ir sumando sonidos Aquí vemos cómo lleva todo junto Decae el volumen Y tenemos ya un track Podemos hacer una creación Aquí parece que es mucho Parece complicado Pero en realidad hacerlo es bastante divertido Si nos gusta el audio Vamos a ver que es algo muy muy sencillo Vamos aquí a cerrar Todo Ok, no guardamos nada Y recuerden aquí en Audition tenemos dos partes El editor Que es editar un audio específico Y tenemos la vista de multitrack Que es la que vamos a usar Ahora ¿Qué tipos de audio tenemos? Bueno Tenemos aquí en la página de Adobe Si buscamos Logopology El primer resultado que nos da es justamente esta página de Adobe Aquí nosotros tenemos unas galerías de sonidos Vemos que son varias Vemos que algunas no son tan pequeñas 122 megas 207 megas 179 megas Algunas sí 38 megas 606 megas Bueno Algo importante aquí es que Dentro de lo que nosotros podemos utilizar como audio Para hacer estas composiciones Tenemos dos tipos de sonidos Los WAV Y los que Audition interpreta como archivos de tipo loop Nosotros podemos convertir los WAV en archivos de loop Y en los loops podemos decirle que se comporte como WAV Pero cuando nosotros bajamos aquí De esta parte de loops Vamos a bajar archivos que Audition interpreta como loops Es decir clips que se repiten Ahorita vamos a ver como manejamos esa clase de clips Y cual es su ventaja Ok Nosotros bajamos a alguno de estos Por ejemplo yo ya descargué este Y lo que nos va a bajar Es Esto Un archivo comprimido En zip Vemos que se llama disco zip Aquí se baja este archivo Disco zip Dentro de este archivo comprimido Tenemos esta carpeta Aquí está disco Vemos que es exactamente la misma Ok Aquí abrimos esta carpeta Y vemos que tenemos más carpetas Ok Estamos hablando de un sonido disco Es decir tenemos aquí sonidos que son correspondientes a música disco Ahora dentro de la música disco tenemos elementos distintos Por ejemplo bajo, batería, guitarra Y aquí nos indica la velocidad a la que corre ese audio ¿Cuántos bits por minuto? Aquí es importante que nuestras composiciones corran a la misma cantidad de bits por minuto Para que siempre vaya todo a ritmo Ok Bueno vamos a cerrar esta ventana De aquí podemos bajar lo que queramos Es gratuito No hay que registrarse Automáticamente entramos aquí Podemos bajar lo que queramos Y podemos usarlo Siempre hay que leer todos los términos y condiciones Ok Ok vamos a minimizar esto Y vamos a empezar a crear alguna pequeña composición Por ejemplo vamos a empezar con drums Que sería como la batería Vamos a abrir esta carpeta Vamos a trabajar todos los audios a 116 bits por minuto Ok Aquí tenemos varios Bien Vamos a seleccionar algunos Podemos darles alguna previsualización Para saber exactamente que estamos importando Pero en mi caso voy a traer Todos estos Los arrastramos directamente aquí a la carpeta de Audition Al espacio de los archivos Y aquí los podemos reproducir Por ejemplo el primero Reproducimos Nos damos cuenta como efectivamente es un loop Es un archivo pequeño que se está repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Por ejemplo vamos a escuchar este otro O este otro Por ejemplo podemos usar cualquiera que nosotros queramos Eso sí tenemos que conocer un poco Explorar Que tipos de sonidos tenemos Y lo único que hacemos es arrastrarlo a su track Vemos que estos son archivos WAV Vamos a moverlo aquí al principio Y ahora aquí viene lo importante Si se fijan si yo coloco el puntero aquí a la orilla del clip Lo puedo estirar Lo puedo estirar Son archivos WAV sí Pero son archivos específicos que maneja Audition Para tener un comportamiento de loop De hecho aquí vemos este iconito Que es como una flecha que se regresa Eso nos indica que este clip tiene ese comportamiento de loop Si tuviéramos un archivo que no tenga comportamiento de loop No lo podríamos estirar tantas veces Porque sería únicamente una duración específica Y ya En este caso sí podemos Estirarlo y se repite Y se repite las veces que queramos Le damos play Y así indefinidamente ya tenemos una base de beat Para nuestro audio Aquí sería bueno cambiarle el nombre Vamos a ponerle Batería Ok Estos son los sonidos de la batería Aquí tenemos más clips Pero vamos Podemos hacer más combinaciones O podemos dejarlo así Por ejemplo vamos a escuchar este Podríamos combinarlo por ejemplo O este vamos a escucharlo Por ejemplo este lo traemos aquí Vemos que realmente es muy sencillo Únicamente hay que tener en cuenta algo Cuando hablamos de ritmos Bueno efectivamente hablamos de tiempos Cuántos tiempos En qué tiempo va a entrar este otro audio No sería correcto dejarlo por ejemplo al tercer ritmo Este es uno, dos, tres, debería entrar al cuarto Entonces suena uno, dos, tres, cuatro Entra nuestro audio Y se puede repetir las veces que queramos Podemos dejarlo así Podemos repetirlo después Podemos hacer lo que queramos Vamos a escuchar esta combinación Si se fijan Si se fijan aquí está mal No se escucha pero para nada bien Entonces hay que corregir exactamente Dónde está entrando Nuestro audio O definitivamente Hay sonidos que no corresponden Con lo que es el ritmo que llevamos Por ejemplo Este si bien entra a ritmo No se escucha tan bien Vamos a quitarlo Ok Vamos a traer Otra clase de sonidos Y bueno Para no tener tantos archivos aquí Ok Aquí estamos usando el disco drum002AA Que es este de aquí Estos otros vamos a quitarlos Por el momento Para tener una composición limpia Y ahora vamos a traer Bajos Ok Aquí vemos que tenemos Varios tipos de bajos Tipo group O tipo read Vamos a empezar con el tipo Group A Nuevamente tenemos muchos Y hay que probar Hay que escuchar Cuál es El que nos conviene Y esto es En cualquier programa Tenemos que escuchar Cuál es el clip Que nos interesa Y de esa manera Ya podemos utilizarlo Por ejemplo Vamos a traer Del 1 al 9 Vamos a escuchar este Suena bien Vamos a escuchar este Vamos a escuchar este Suena bastante bien Vamos a traer primero El 1 Y vamos a ponerlo Hasta el principio Si se fijan Este ocupa 4 ritmos De este Entonces tenemos Un buen ritmo Si este durara Nada más 3 Pues ya no Empieza a desfasarse Todo lo que es el ritmo Entonces por ejemplo Ponemos este aquí Luego El 2 Vemos que este ocupa Más bits Ocupa 1 2 3 4 5 6 7 8 Entonces tenemos 4 Luego tenemos 8 Tenemos que complementar Con otros 4 Entonces vamos a regresar Aquí al 1 Vamos a ponerlo aquí Y ya tenemos 16 bits 4 8 Y 4 Serían 4 Y 4 8 Y 8 16 Tenemos un ritmo Un ritmo correcto Un bit correcto Quizá para quienes No están muy familiarizados Con el audio Con el manejo de audio Esto podría ser un poco complicado Pero a la hora de escucharlo Queda muchísimo más claro Cómo efectivamente Si corresponde Y se escucha bien Vamos a escuchar Cómo va Esta composición Se fijan Cómo se escucha bien Vamos a repetir Lo mismo aquí El 1 O por ejemplo Este lo quitamos Y este podemos Extenderlo ¿Qué tanto? Bueno Si aquí son 1, 2, 3, 4 Debemos de extenderlo 4 1, 2, 3, 4 Luego El 2 Luego Nuevamente el 1 O podemos ya salir Con algún otro sonido Por ejemplo Este Vamos a escucharlo O por ejemplo O por ejemplo Este Se escucha bastante bien Vamos a traerlo para acá Y vemos que también son 1, 2, 3, 4 Entonces tenemos este primer bloque De 16 Este segundo bloque De 16 Y vemos cómo es fácil Ir armando una composición Es hasta divertido Ir escuchando Y por ejemplo Aquí es donde entraría Algún otro cambio Vamos Podemos Insertar la cantidad De sonidos que queramos Por ejemplo Vamos a traer Otros sonidos Por ejemplo Que sean igual De bajo Pero que hagan Un riff Por ejemplo Vamos a traer Estos 4 Tenemos disco Bass riff Vamos a escucharlos Vamos a escuchar este El primero Este está bien Por ejemplo Podríamos cerrar Con alguno de estos O puede que no cerrar Este de aquí Vamos a recortarlo Y este vamos a insertarlo Aquí En medio Entonces Terminan Estos 4 8 4 Entre un riff Y luego Nuevamente Vienen 4 8 Que tenemos 4 8 4 Que no se les complique Todo es base 4 8 16 32 64 Así como la memoria RAM Así viejita Igual así con los bits 4 8 16 32 64 Vemos que es bastante Bastante simple Si lo comparamos Por ejemplo Con el uso de memoria RAM Por ejemplo Ya que insertamos aquí Un pequeño riff Vamos a ver Cómo se escucha Se escucha bien Se escucha bien Se escucha bastante Bastante bien Y vamos a seguir Trayendo sonidos Y Pues Básicamente Es eso No es tan complejo Por ejemplo Aquí Una guitarra De ritmo Vamos por ejemplo Vamos a traer De la 10 A la 15 Tenemos disco Guitar Vamos a escuchar Vamos a escuchar este O este O este Ven que son sonidos Pues bastante agradables Buenos Que los podemos ir combinando Por ejemplo Vamos a poner estos 4 Aquí en este otro canal Recuerden son 4 Luego estos son otros 4 Luego otros 4 Y luego otros 4 Recuerden es 4 8 16 32 Podemos meter aquí un cambio Podemos meterlo aquí Que son 8 Podemos meterlo Hasta donde sea 16 Todo depende Lo que nosotros queramos Como lo vayamos escuchando Si se fijan Estoy metiendo Uno de cada uno Solamente para Para escuchar Vamos a darle play Por ejemplo Este podríamos repetirlo Hasta aquí Podemos hacer infinidad De cosas Ahora Muchas veces No tenemos ya los clips Con el comportamiento De loop Es decir No podemos hacer esto ¿Qué pasa con esos sonidos? Bueno Vamos aquí a crear Un archivo nuevo Y Básicamente Es esto Lo que ven Es muy sencillo Tenemos galerías Inmensas Que Adobe Nos proporciona Podemos ir acomodando todo Es únicamente Ir escuchando Irle poniendo nombres Por ejemplo Este de aquí sería Bajo Y este track De aquí sería Guitarras Hay Tipos de sonidos Que son Voces Hay infinidad Pero de verdad Infinidad de sonidos Bueno ¿Qué pasa cuando No tenemos Esa clase de sonidos? ¿Qué pasa si nosotros Queremos usar Un sonido Personalizado? Bueno Vamos a borrar Todo aquí Cerrar todo No quiero guardarlo Ok Vamos a regresar aquí Aquí por ejemplo Yo tengo Esta carpeta Que es de House Música House O sonidos House Vemos que dentro De esos sonidos House Tenemos Bajos Batería Efectos Guitarras Guitarras Teclados Aquí por ejemplo Tenemos voces Entonces Esta galería De sonidos House No es una galería Que proporcione Adobe Entonces Hay que Pues decirle Al programa Que lo maneje Como un loop Dependiendo Como sea Nuestro clip Por ejemplo Vamos a empezar Nuevamente Con drums O batería Doble clic Vemos que nada más Hay dos Vamos a traer los dos Vamos a escuchar El otro Ok El primero Vamos a usarlo aquí Ok Si aquí yo quisiera Estirarlo Vemos que no puedo Porque no es Un archivo De tipo loop Tenemos que decirle Audition Que lo haga Tipo loop Entonces Aquí hacemos Clic con el botón Derecho Y vamos aquí A propiedades De loop Le decimos Que habilite El looping Y le decimos Que haga un Simple looping Es decir Que se repita De manera sencilla Vamos a darle aquí Ok Y ahora vemos Como se pone Este circulito Y ahora Ya lo podemos Extender Tanto como queramos Y vemos Que no es necesario Estar arrastrando Cada uno Una vez Y luego acomodándolos No Simplemente lo convertimos A loop Y lo arrastramos Tanto como lo necesitemos Aquí nuevamente Son Uno Dos Tres Cuatro Dejarlo aquí en cinco Sería incorrecto Más bien sería Dejarlo aquí en cuatro O en tres Y que cierre Con este otro Vamos a escuchar Y podemos repetir esto Por ejemplo Otra vez Este para acá Para acá Ahora este Nuevamente tendríamos Que convertirlo A loop Porque Vemos que Pues no No es un archivo De loop Loop properties Que se convierte En loop Ok Tres veces Una Dos Tres Siguiente Lo tenemos Para acá Este como no tiene Que repetirse No se tiene que hacer Loop Pero vemos Que tenemos ya Un buen sonido Como para comenzar A armar Nuestro track Y así Con todos Nuestros clips Por ejemplo Este fue Drum Por ejemplo Vamos a poner Teclados Vamos a escucharlos El otro Este por ejemplo Vamos a traerlo Por aquí Y si me gustaría Extenderlo Entonces para eso Lo hacemos Loop Lo habilitamos Ok Lo extendemos Por aquí Más o menos Y luego aquí Lo traemos Para acá Le decimos Que Se ponga Aquí No que se ponga Aquí Y vamos a extenderlo Botón derecho Habilitar Loop Ok Lo extendemos Ok Vamos a escuchar Por ejemplo Vamos creando Algo Vamos a traer Más sonidos Por ejemplo Voces Vamos a traer Dos voces Vamos a escuchar Por ejemplo Aquí donde quedan Estos espacios Me gustaría Traer aquí Este audio Y este otro Vamos a ponerlo Aquí Ok Vamos a escuchar Por ejemplo Aquí vemos que Este si bien Entra ritmo Como que Desentona un poco Vamos a quitarlo Y este Vamos a extenderlo Si no queremos Extenderlo Bueno Tendremos que Volverlo a repetir Pero lo correcto Sería hacer esto Para que siempre Siempre Este En un ritmo Exacto Y con toda la cantidad De sonidos Que tengamos Nosotros vamos a poderlos Traer aquí Empezarlos a acomodar Tenemos muchos tracks Podemos agregar tracks Podemos nombrar los tracks Para llevar un orden Y vamos a ver Cómo Si efectivamente Podemos crear Composiciones auditivas Bastante Bastante Interesantes De hecho En la página De De Loopology De Adobe Tenemos Una carpeta Que se llama Sessions O sesiones De hecho Vamos a ver Que está aquí abajo Sample Sessions Son 44 Megas Y aquí Tenemos ya Pues varias Bases de sonidos Este primero Vamos a cerrarlo Todo Regresamos aquí A la carpeta Por ejemplo Noising the house Vemos como Hay sonidos Y hay un archivo De trabajo Bueno Si traemos Este archivo De trabajo Para acá Llama Todos los sonidos Y nos genera Esta composición Vamos a escucharla Aquí se ve claramente Cómo entran Diferentes sonidos Se van combinando Queda este solo Aquí vemos Cómo Se generan Espacios Vemos que Es sencillo Únicamente Es saber Manejar un poco Audition Para empezar A mezclar Ya lo que es Volúmenes Entradas Salidas Paneos Efectos Vamos Se puede hacer Infinidad de cosas Porque cada clip De estos Si le hacemos Doble clic Lo podemos editar Podemos agregarle Efectos Y luego en el Multitrack Se van a ver Reflejados Esos efectos Bueno Esta es una Manera muy sencilla Vemos que es Bastante fácil Hacer estas Composiciones auditivas Sobre todo Porque Adobe Nos proporciona Ya Muchas Muchas herramientas Que son Los sonidos Para armar Composiciones Como nosotros Queramos Hay sitios Donde Se venden Los loops Igual Son galerías De loops Se pueden comprar Hay algunas Páginas Que los dan Gratuitos Por ejemplo EJ En un comienzo Daba gratuitas Sus librerías Después las empezó A vender Pero Con lo que nos Da Adobe Vemos que Es una Buena Cantidad De sonidos Que tenemos Para poder empezar A crear Composiciones Bueno Vemos que Es muy sencillo Vemos que Es hasta Divertido Al que le guste El audio Pues Se podrá divertir Bastante aquí Vemos que Es bastante fácil Y bueno Espero que Esto les sirva Es algo muy sencillo Pero es algo que Muchas veces No sabemos Cómo poder crear Composiciones Personalizadas Porque creemos Que todo Tenemos que Crearlo desde cero Con un sintetizador Cuando no Tenemos ya Los loops Que podemos Acomodar Como nosotros Queramos Y podemos Crear Las composiciones Que nosotros Deseamos Bueno Yo soy Oliver Real Para Profexor.com Y que tengan Muy muy buenas Composiciones auditivas Vamos a ver Vamos a ver